Estamos en la Semana de la Ciencia y la Tecnología y quisimos dar una señal de interés, de respaldo, visitando hoy la Facultad de Ciencia, que está haciendo esta muestra con puertas abiertas, sobre todo para entusiasmar a las nuevas generaciones. Francamente, consideramos que el futuro del país pasa por el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el conocimiento y vincular la ciencia y la tecnología con las cadenas de valor que el país ha ido desarrollando. Por eso es importante que las nuevas generaciones se acercen a la investigación científica, a la academia, a la generación de conocimiento y se preparen para un mundo tremendamente competitivo en el que les va a tocar vivir. Hay un compromiso del nuevo gobierno de seguir fortaleciendo los recursos que se destinan a la investigación científica en el país. Ustedes recuerdan que en la campaña electoral dijimos que por lo menos en el transcurso de este periodo de gobierno aspiramos a llegar al 1% del producto en presupuesto al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Uruguay. O sea que ese es un compromiso que vamos a mantener. En segundo lugar, hay algunas modificaciones que se pueden hacer a la ley de inversiones para fortalecer y estimular el desarrollo de la inversión destinada a la ciencia y la tecnología en el país y a la vinculación de la ciencia y tecnología incorporada a las cadenas de valor. O sea, hay la ley de inversiones que es una muy buena herramienta que ha sido muy favorable para el Uruguay. Hay que orientarla a la mayor incorporación de tecnología y de ciencia en las cadenas productivas del país. Hoy la inversión está en un 0.3, 0.4% del producto y la idea es triplicar eso, o sea, llegar a un 0.9, a un 1% del producto. Estamos hablando hoy de entre 550 y 600 millones de dólares aproximadamente que deberían destinarse por año a la ciencia y la tecnología en el transcurso de este periodo de gobierno. Nosotros tenemos un problema todavía, a pesar de lo que se ha avanzado y es que hoy estamos con bajo número todavía de investigadores. O sea, el Uruguay necesitaría tener, hoy estamos en uno por mil de investigadores en el país, necesitaríamos llegar por lo menos a tres por mil que no es la cifra de Corea o de otros países desarrollados que tienen cuatro por mil, pero nosotros deberíamos estimular la incorporación de nuevas generaciones al desarrollo de la ciencia y la tecnología y acompañar eso con el estímulo al sector productivo para que utilice la ciencia y la tecnología como parte de su cadena de producción. Tiene que haber una vinculación entre eso. O sea, cuando hablamos de la competitividad del país, estamos hablando no solamente de tipo de cambio o de costos laborales, sino que estamos hablando de estas cosas, de poder incorporar valor en las cadenas productivas a través del conocimiento y la capacitación y de la generación a su vez de capacidades humanas que estén acorde a lo que queremos generar.